Los referentes que tenemos siempre son de acción, también de palabra, pero de mucha acción y eso ayuda a que todo sea un contagio. Y si el cuerpo técnico para abajo también va acompañado de esa acción, recibimos lo mismo de la parte de Diego, de la parte de dirigenciar con Víctor, de la gente. Realmente yo quiero aprovechar este momento para agradecer también los datos que ustedes nos dan en el día a día, agradecer al grupo de trabajo que me acompaña. Hoy están haciendo un trabajo con los jugadores increíbles, Martín, Nico, Guilla, Andrea, El Tano, El Negro, acompañado con los spartings, relacionado con Miguel y coordinador de inferiores, en charlas semanales con Víctor y con Diego. La verdad que seguimos trabajando como si estaríamos en la institución, cada uno desde su espacio a la distancia, pero muy conectado.